Aquí hay que felicitar el gran trabajo que realiza CONAF de poder día a día mantener la faena para poder bajar toda la leña que es necesaria para llevar a nuestros adultos mayores. Así que no me queda más que felicitar a Gabriela Gómez por el trabajo que está desarrollando y a toda su gente que se esfuerza día a día para poder tener tanto las casas de emergencia como también la leña. Quisimos invitar al alcalde justamente para que viera que el proceso para la elaboración de la leña en esta época es complejo para nosotros, está nevando harto, pero con la gente que tenemos esperamos dar cumplimiento a todos los requisitos de este año. Tenemos casi toda la leña entregada, en todo caso nos falta un porcentaje que estamos haciendo todos los esfuerzos para que lleguen lo antes posible y con el menor grado de humedad posible también, que eso es importante también. Huichas tenemos asegurado, la leña la vamos a enviar ahora en julio, también aumentan los riesgos de trabajo, las condiciones de clima, el resbalarse la nieve, es delicado el trabajo y también la nieve va tapando las trozos, va tapando la leña.